Museo de Historia Natural, Ciudad de Nueva York Winsor McKay, creador de Lidl Nemo y Dreams of Reviving George Magnus, creador de The New West, Bringing at Father y Let George Do It Heroin McCarnell, humorista y otros más, en un paseo de felicidad Se ha ponchado el neumático, pero vayamos al museo en lo que lo repara Adentro del museo, esqueleto de un dinosaurio Winsor McKay apuesta con George Magnus en una cena Que el mismo podría revivir al dinosaurio con los dibujos animados Después de seis meses, McKay terminó su trabajo Magnus llega mientras se fotografían los dibujos Hecho diez mil dibujos, cada uno con diferencias entre sí El señor Magnus quiere ver algunos dibujos ¡Gracias! 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 Y ahora, el señor Mack nos demostrara, cómo cree que se movía un dinosaurio en la vida real ¡Gracias! Señor Mackay, pero su apuesta era sobre que el dibujo se moviese Yerti, sí, se llama Yerti, ahora saldrá de la cueva y hará lo que le indique Yerti, sal de allí y haznos una reverencia ¡Gracias! 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 Oye, detente un momento Sé un buen chico y saluda a la audiencia Gracias, ahora levanta tu pata derecha Excelente, ahora levanta tu pata izquierda Ignora a esa serpiente marina, Jertín Solo levanta tu pata izquierda Eres un mal chico, ¿acaso no te da vergüenza? Vamos, no llores, toma esa calabaza Y ahora levantarás tu pata izquierda No llores, toma esa calabaza Jertín, no lastimes a Jumbo A Jertín le gusta la música Tota para él y el baile Jertín, no llores, toma esa calabaza 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 Acabas de ver a ese dragón ¿Seguro? ¿Estás acostumbrado a ver esa clase de cosas? ¿Me estás mintiendo? ¿Quieres tomar un trago? Allí hay un lago, puedes tomar agua de ahí cuando quieras Ahora Gertieles demostrará que no me tiene miedo y me dará un paseo Ahora págame la apuesta ¿Y ahora quién pagará la cena? Anda George, tú la pagas Y George pagó la cena